Música Al ser cuestionada sobre el paro que realizan las enfermeras en el hospital que dirige, Rosa Morel dijo no estar de acuerdo con la huelga, pero aseguró que estas no han abandonado totalmente las áreas, ya que están atendiendo las emergencias críticas. Ya se han mantenido cuidando las áreas de cuidado crítico, es un área que no se pueden abandonar y ellas se han mantenido dando las atenciones, porque ustedes saben que este es un hospital regional donde atendemos niños de todas las provincias, del Cibao y de Haití también, y tenemos una alta incidencia de ingresos, entonces ya se mantienen dando las emergencias, las unidades de hemodiálisis, que son patologías que no se pueden abandonar, no se puede dejar. La sala tampoco de lactantes, la sala de dengue, ella se ha mantenido, aunque podamos estar o no de acuerdo con la huelga, pero no nos han abandonado totalmente las áreas, que eso es nuestra preocupación. Las enfermeras del hospital Arturo Grullón se mantendrán paralizadas hoy y mañana. Noticias 55, Katherine Martínez.